Bienvenidos a la cruda realidad Un martes de carnaval Para lo que o todas Fue un ambiente efectivo De muchos Juego de hijos O de celebración Hoy lógicamente estamos en pandemia Pero en las horas 7 y 48 De la tarde Antes de iniciarles como está La ciudad de Mérida Aquí estamos Hoy martes de carnaval Bajando por aquí a Cuarto Oliva Vamos a ver Esto es un juego de Crises económicas Que afecta considerablemente El fuera adquisitivo de la población Y por supuesto Lo que tiene que ver Con la pandemia Que la gente En los Andes se cuida más Y es más discreto de salir En relación a las playas Como están abarrotadas Esta fiesta De carnaval Entonces Aquí estamos recorriendo Por la ciudad de Mérida 7 y 49 De la noche Y aquí está la ciudad Nos vemos en un próximo episodio De la cruda realidad